Hoy saltando a la hoja Maikino Estamos en Panamá, Costa Rica, Inglaterra Y ahora a la hoja Maikino Ya oficialmente Whap them reading en la calle y una sola vez Pick up left side Whap them reading, whap them, whap them, whap them Óigalo, vamos con una y una vez Bewano Black Renorata Fome y mo you got' a fat pun Flaming Pahmi Yo got' a R Indo talking grant, full Onur Luchamos, nani 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 nani, eso ya estaba sonando desde hace días, pero vamos ahora así ya reglaron el ritmo, ese es Renegade, 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 oígalo, Brand New Renegade, Tickish, oígalo, el tema, Wapten Rhythm, Wapten Rhythm, Cap Left Record, Left Side, Renegade, Brand New, Brand New, listen, الذي Aud Yabamble, el ritmo, que los� Swift Park, el ritmo, aloberto, plant secreto la uru tree que notassin lupa de las personas, cálana de las personas de los 17, ya estive de la 모豆as behaves con tiempo de leyendo map show, si no mira el ritmo, entonces de repente el Doch noemos eso y es un como una persona nueva,tagando el ritmo, el plan ¡Suscríbete! 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 ¡Si tu inadmere! ¡La reza otra! una más también, ahora voy con más del ritmo, más bien Curry Steyn, el siguiente artista, oiganlo, brand new, Curry Steyn, whap them rhythm, whap them es el ritmo de la semana, nabow se llama el tema, brand new, brand new sí, eso es el ritmo de la semana, ¿sın listo? ¡Bad man, nabow fiat dolá! Listen, when me talk, I'm a White, I'm a Stamma, High grade, man I smoke with the Gaba Bama, you know, in have a Looksho, you know, anya ga Thra mi banda, push out a mi Mada, jela fiat wine and I go up and the ladder Feuer fiat boy, wire grounds, one another gaz me shell a fi go to the obama Aquodawa, go and drama class class, no me do something like em not yeta Watch me fall with me man, I'm all rapa And I do all so to sit no for the paper Ready for bonafire, no one no later Cause them no real to the thing, them a traitor So if them ever put a foot on the yaka Man, I go show them so rougher than greater Guess why? Bad man, bow for your dollar Listen when I talk to my mother, I'm not stomp A high grade man, I smoke with the gabba From you nothing, I'm not falling, I'm not sure I'm not aneka From me barn and push out to me mother Jala fi a wine and a go panela da One fire fi a boy, voy a grunge, banana da Cause Michelle a fi go through the bamma And no coronation Big, big tune, este ritmo se la strada Sente interesante, voy con Liquid, CJ Liquid El tema Perfect Fit El ritmo de la semana Así suena, Perfect Fit, brand new, CJ Liquid My love can sell me dreadful, Victoria's Secret J-string get blue Pondy, that you see city Pussy drip in me Pop in a belly, yo disata with music Baby say where you want to dance to my titty She say me tougher than the bone in a the cheeky Split on the body like rebel and pretty, pretty booty Tintety tote and then me rope it on your glitty Full of muscle and grip, you have the perfect fitty Then a booby chop, don't me drop it on your titty Ya doctor, perfect, 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 perfect Perfect, 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 you have that rit Yall ya bum bum tight, yall it hold me like ya And love when you give me AC and ceiling fan Your vocals clean, sync pan the mic trang Come twerk fi di dan, and drop it like a bam 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 Climb from me body like Mount Everest Some girl fuck dead like body and medda rest But when you a work you never tired, never rest That's where the lyrics is, dear That's where the lyrics is, dear That's where the lyrics is, dear Que rico suena ese What damn, what damn, what damn, what damn Voy con más y esta ya le había sonado Escúchela de una vez Mr. G aka Goofy, debuff Addicted, oígala, oígala, Mr. G Goofy, debuff Addicted, addicted, addicted to the buff Addicted to the buff Addicted to the buff You non a big bumper round her back but round her front off Addicted to the buff Addicted to the buff You non a big bumper round her back but round her front off ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!